La noche De los tiempos de tu oscuridad He regresado a buscar un don para la humanidad Y no pronuncias mi nombre Aunque bien sabes quien soy De tu soberbia y tu odio El reflejo alimentado soy Soy el eco de tu ira El espejo en que Tu avaricia se refleja Y me da poder Fluyo a través de las vidas Que no consiguen saber De encontrar la salida Que abre la puerta del mar Bien, bien, ven hacia mí Y déjame morar en ti Soy el deseo, lo oscuro que hay en ti Me compro tus sueños Por tu alma, tu Dios ¿Cuánto va? Soy el que soy El portador de luz Y déjame morar en ti 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 Cubra tu manto, amor y mi amor Sabes el olvido y dulces de dolor Tómame y el viento hará una canción Con un fuego eterno que se dará nuestra luz Toma mi sangre mientras la bebelá No hay que mandarte en la llave Pues solo así podrás adorarme Y haz lo que digo porque esta es la ley No me creas, se experimenta Bebe pues no hay, no hay otro medio No hay que mandarte en la llave No hay que mandarte en la llave Ven hacia mí y déjame morar en ti Soy el deseo y lo oscuro que hay en ti Compro tus sueños por tu alma, tu Dios cuánto da Soy el deseo y lo oscuro que hay en ti Y compro tus sueños por tu alma, tu Dios cuánto da Soy el que soy, el portador de ti Soy el deseo y lo oscuro que hay en ti